En Los Peñotes, el sábado va a haber una feria de emprendedores de las 11 de la mañana hasta las 20 horas. Es un evento largo para que puedan participar todo el pueblo, así que bueno, vamos a estar haciendo títeres ahí. Bien, ¿de qué característica es esta feria? Ya nos decías que va a estar con los títeres, pero ¿qué otras cosas se pueden ver ahí? Mirá, hay emprendimientos desde velas, plantas, comida, artesanía, o sea, hay un montón de emprendimientos y de gente que va a exponer y a vender sus productos. Yo voy a estar vendiendo títeres también, así en esta oportunidad, y además al mediodía, 12 y media, por ahí voy a estar haciendo un taller de títeres para construir títeres con los niños y con los adultos también. Y después a la tarde, alrededor de las 4 y media, 5 de la tarde, voy a estar haciendo una función de títeres, un espectáculo. Bien, ¿repasado de este evento? Es, en Los Peñotes, es ahí en República Argentina, o Jorge Valle, que se llama ahora, es pasando la Escuela de Chacras, entre la Escuela de Chacras y la plaqueta para que la gente se ubique. Bien, Fernando, cambiando de tema, próximamente estamos hablando de una instancia importante para ustedes, de trato de festivales, ¿así? Tenemos, sí, la tercera edición del festival de títeres se viene con todo, es un festival internacional que lo hacemos acá en Tacuarembó y en Salto, simultáneamente. Bueno, comentanos más detalles de qué realizan ahí, si exponen, bueno, explícanos todo lo que tiene que ver este festival. Mirá, va a ser en la primavera, va a ser el jueves 21 y el viernes 22, la edición de acá de Tacuarembó, después nos vamos para Salto, sábado y domingo. Pero va a ser el jueves 21 y viernes 22, va a haber seis espectáculos, un taller, va a ser en la Casa de la Cultura y va a ser también en el centro de barrio número 3 de Longo. Así que va a haber espectáculos para toda la familia y este año, como siempre nos gusta enfocarlo más para la parte social, va a tener como un foco especial, digamos, en que incluya a toda la población. Así que vamos a poner hincapié en las personas con distintas discapacidades, así que va a haber lengua de señas, va a haber algo de braille y vamos a poner una atención especial para TEA en el asunto del volumen, de los espectáculos y bueno, y cómo va a serlo. Así que va a ser una buena oportunidad para que toda la población participe. Quien no tiene algún pariente, algún vecino, algún hijo, un amigo que pase por alguna discapacidad, entonces bueno, no hay espectáculos para ellos, así que esto está pensado también especialmente para que puedan concurrir. Así que apuntan a un público general, pero es una instancia más que propicia para docentes, talleristas, realmente estamos hablando de un evento que hay que tomar la importancia que merece, tomando en cuenta todo lo que abarca. La verdad que sí, aparte estamos en vacaciones, así que algo bueno, algo turístico para hacer acá en las vacaciones en el departamento. Y sí, invitamos a docentes, a toda la población en realidad que apoye el arte que hacemos los artistas acá en Tacuarembó. Y bueno, viene gente de Brasil, viene gente de Argentina, así que va a estar bien lindo. Bien, Fernando, ya con todas estas visitas que estás nombrando, ¿hay alguna que por ahí, vos decís, tienen que ver el trabajo de esta persona por lo que hace, debido a qué? Mirá, en realidad los espectáculos todos son de primer nivel, gente que ha participado acá en Uruguay, pero también en otros países de espectáculos y también han participado de estos mismos festivales. El jueves está Yandy Caetano, que viene de allá de Francia de hacerle su espectáculo, así que es súper lindo, eso va a ser en el centro del barrio de Longo. Y después también para destacar está el trabajo de teatro negro que va a haber en la Casa de la Cultura el viernes, así que bien interesante y bien variado para todo público. Bien.